¿Qué es el Ministerio de Educación? Ante el Ministerio de Educación también nosotros hemos efectuado algunos reclamos frente a todo el sistema de acreditación. ¿Por qué en el sistema de acreditación? El Ministerio de Educación saca unas normas frente a que se deben lograr unos estándares de calidad mínimo, que es el registro calificado, pero al mismo tiempo también saca el de registro de alta calidad. Eso quiere decir que se debe cumplir más de lo básico que se requiere para tener un programa académico y que son unos estándares que son bastante exigentes. A todos nos exigen por igual, a todas las universidades nos exigen por igual, pero en el momento de distribución de los recursos en promedio 4 millones y medio por estudiante para cada universidad, mientras la Universidad de Cundinamarca únicamente recibe 1.300.000 pesos. Pero los estándares siguen siendo igual para todas. Entonces por eso encontramos una inequidad. Ya se han hecho algunas gestiones frente también al sistema universitario estatal para poder mirar de cómo poder acabar con esas brechas de que unas universidades reciben mucho más recursos y otras pocos recursos.